Bueno, es un placer en Dimensión Hípica tener al propietario, el señor Carlos Fermín del Estud Excelso, bueno, líder en el Hipódromo de Valencia, ganando también carreras aquí en el Hipódromo de La Rinconada, gran inversionista, y bueno, es un placer tenerlo en Dimensión Hípica, señor Carlos, para conocer un poco su historia, ¿no? ¿De dónde viene esa pasión por las carreras de caballo, por el hipismo? Y bienvenido a Dimensión Hípica. Bueno, ante todo, buenos días a todos, gracias a Dios por esta oportunidad nuevamente, en medida de comunicarme con las fanáticas hípicas, y bueno, y por supuesto, también a la autoridad hípica que nos han permitido tener estos espacios, esta actividad hípica actual. Con respecto a mi inicio en la hípica, te puedo contar que yo me inicié en Valencia en los años 90, ¿dónde se inició la pasión hípica? Bueno, cuando yo estudié ingeniería, yo tenía dos profesores y tenía un cuñado que era preparador, Rafael Piñero, y los profesores, como se enteraron que yo tenía, y yo era pariente de Piñero, bueno, me tenía a mí todo el tiempo buscándole datos, buscándole datos, y bueno, y manejándome esa situación, ese momento yo estudiaba y yo sí conseguía los datos, pero evidentemente, como estudiaba ingeniería, me gustaron los números, empecé a manejar la parte estadística. Y después de la parte estadística, me inicié a estudiar la parte de pedigree. Así fue que llegando ya a los años 90, 89, 90, me inicié como propietario en Valencia, y soy propietario valenciano con mucho orgullo. Y por supuesto, ese orgullo se vio potenciado esta semana con el triunfo en la batalla de Carabó, cuando un hípico valenciano que ahí le levanté de Carabó, eso queda por vida en los anales de la historia, asentado, pues como el excelso ganador de la batalla de Carabó del 2024. Y bueno, posteriormente, tuve muchos años allá, me retiré por un laxo de aproximadamente 10 años, y casualmente retorneé a la hípica a través de un error, porque yo había regalado todas las yegas, a todos los caballos, me había retirado, un error de que había un poto que había llegado aquí a Caracas, y que tenía que venirlo a firmar, y resulta que el caballo, lo habían traído como 3 años, tenía 4 años, no gustó el caballo, y tuve que iniciarlo nuevamente, eso fue hace aproximadamente 6 años, 5 años. Imagínate. El caballo fue de Stiltane. Y bueno, ahorita nos encontramos aquí en Caracas, tenemos una buena caballada, accidentalmente no vayan a pensar que esa caballada del excelso es una caballada buscada, yo simplemente, lamentablemente, en la hípica actual, hoy en día existe falta de propietario hoy en día en Venezuela, y en eso yo exhorto a toda persona que tenga la pasión por la hípica, si pueden aunarse a este esfuerzo de mantener la hípica y entrar como parte del propietariado del caballo de carrera, esto es un disfrute, evidentemente, para jugar no hace falta tener caballo, para que tener caballo difícil, se le ponen muy difíciles a los jugadores. Así es, y esto es excelente premio, señor Carlos, ¿no? Bueno, sí, los premios te apuntan a la natividad que puedes tener una manutención con los ejemplares. Un soporte, puedes tener un soporte. Claro, eso te va a dar facilidades, pero acuérdate que todo hípico lo que está buscando siempre es tener un caballo que resalte, que apunte, que tenga cualidades para sobresalir y en eso está la búsqueda de todo hípico. Regresando, señor Carlos, regresando en aquellos tiempos, cuando usted daba los datos, estaba pendiente, era fiebrudo, pues, los caballos, ¿su caballo que más seguía, el jinete que más seguía, el entrenador? Bueno, evidentemente, en aquel momento, a mí me llamaban mucho, o sea, a mí me llamaban mucho era a Manuel Medina, por su forma de ser, el carácter, lo carismático que era y evidentemente con grandes caballos que tuvo. Y después, bueno, Carlos Morales, también tengo relación con Rodolfo García, que es un pariente lejano, pero que es un gran entrenador también. Y bueno, y en general todo, por supuesto. ¿Y de los caballos los ejemplares? A Daniel Pérez y a Tucci y Bacoa, a Iraquí. Claro. Y todos esos caballos emblemáticos. Mantel, el Catirebello. Todos esos caballos son algo que uno, merengón. Merengón. Un Tordillo, el Santa Rosa, que es un caballo espectacular. Bueno, en eso estamos inmersos en la hípica con mucha pasión e invitando a toda aquella persona que pueda incursionar como propietario. La hípica hay que vivirla, no vivir de cuentos. Es otra cosa. Los cuentos hoy en día de la hípica son cuentos como de misterio, no son ninguno misterio. Sí, señor Carlos, los ejemplares, el ejemplar del Stuart Celso, ¿tú consideras que es su consentido, el que lleva en el corazón, el que, bueno, es el que está allí en ese rincón? Bueno, realmente esa particularidad con un ejemplar no lo tengo. Todos los ejemplares para mí tienen el mismo afecto. Claro, la valoración como caballo, evidentemente, si hay, tenemos a Chipitán, tenemos a Parraile. Hoy en día este caballo divergente, divergente, importante, divergente, no detergente, como un navador hípico dijo. Divergente, no divergente. Este es un caballo que creemos que tiene un potencial muy grande. Lamentablemente tuvimos ahorita una pérdida fuerte, muy fuerte, de un caballo que creíamos que iba a tener mucho campo de actuación, que es el caballo Snow Time. Tuve una lesión en el sesamoide muy, muy, muy fea. Prácticamente el caballo está a punto de retiro de la cancha, pero vamos a hacer el esfuerzo con el doctor Carlos Larrazaba, con todos sus conocimientos científicos de la veterinaria y con las nuevas innovaciones para tratar de recuperar. Caballo, te lo digo, hoy en día tenemos muchos caballos, con buenos pedigríes, gracias a la confianza de todos los zaras, que con eso también nosotros contamos. Claro. Y esperamos que ellos hagan un papel importante y siempre pueden contar de que los caballos del exceso siempre van con toda la potencialidad de parte nuestra para la carrera. Bueno, señor Carlos, Carlos Fermín, propietario del Estudio del Celso, muchas gracias por estar en Dimensión Hípica. Felicitaciones, líder en el Hipódromo de Valencia, aquí también metido en la pelea, ganando carreras aquí en el Hipódromo de la Rinconada. Bueno, seguir apoyando nuestro hipismo venezolano, señor Carlos. Gracias, un placer y gracias a Dimensión Hípica. Ha sido un gran placer verme comunicado a usted, sobre todo a la fanática y afición hípica, que sin la fanática y afición hípica no existía ese hipismo. Lo debemos para ello.